Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos un día más con el split de Trine 2. Continuamos donde lo dejamos. Ahí, el dragón, el dragón. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Uh, qué mal rollito! ¡Oh, oh! ¡Por Dios mío! ¡Me ha puesto la estufa! ¡Un adversario digno! ¡Por el martirio maldito! ¡Oh, porque había que apagarle el estufo! ¡¿Y se muere?! ¡He matado al dragón con una caja! ¡La caja! ¡La caja! ¡Oh, Dios mío! ¡No era lo que parecía! ¡Para eso tanto el lío del dragón! ¡Eso lo digo yo! ¡Mierda! ¿Habéis esperado un día entero para verlo en el canal? ¿Para esto? ¡Uhú! ¡Uhú! ¿Y si achuchamos esto? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Eh! ¿Podemos esto? ¡Ah! ¡Me voy a quitar mi labirito! ¡Uno! ¿Puedo escuchar el cajón? ¿No puedo escuchar? No sé si puedo. ¡Mariana! ¡Me voy a quitar! ¿No? No sé si tienes aquí para que no sepa de... ¡Pito! ¡Mierda! ¡Mejorigo! ¡Ah! ¡Ah, man! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Estoy vivo! ¡Uh! ¡Espera! ¡Hala! ¡Ya ni fuego! ¡Pero eso quema! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ha salido el puchero! ¡Claro! ¡Pero están cocinando! ¡Ja! 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 ¡Este está fuera! ¡Qué puchero más siniestra! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me hacen bucate! ¿Tu crees que eso lo frenará? ¡No! ¡No! ¡Freno! ¡No! ¡Si no lo frenarás! Lo puedo subir yo. A mí no me han preocupado los enemigos Yo soy... ¡Yo soy un pacífico! ¡Un pacífica! ¡Nooo! ¡No, me he aplastado la... ¡Me ha afectado una arañita! ¡Eh! ¡Qué lástima una araña! ¡No me ataque! ¿Que no me puedo atacar? ¡Uy, uy, uy! ¡Es que me ha pegado el que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! 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 ¿Estoy pegando o no? ¡No lo sé! ¡No! ¡Ahí no lo has pegado! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh! ¡ сюжete! ¡Eh! ¡Cuál es el caño! ¡Me mataste con mi martillo! ¡No maldito! ¡Sí! ¡Ale mordillo maldita! ¡Suscríbete! ¡No! No hay que ir a la otra baja. Yo quiero subir. Yo siento todos los bichos que hay ahí. Yo creo que es por el fuego. Que están saliendo los bichos. Es que hacen para acá. Es que hacen para acá, coño. Que lo veo. No puedo bajar más. Ahora está en línea. Ya está. Estoy sin mí. No, es de falta. Resupítame. Resupítame, resupítame. Me fui por ahí. Por culo. Ya está. No estoy la picaresca del mago. Los magos son pícaros ahora. Uy. Se cayó el wey. Vale. Vale. No. No mierda. No mierda. No mierda. Eh, puedes hacer la del gancho con la caja. No, es una caja especial. No. Esa de madera, ¿no? Esa no es de madera. Creo que no. Dice esa de aquí. A ver. La que dice. Yo creo que esa no. Esa. Por probarlo. No, es que perdemos tiempo y dinero. Pensé que era solo la otra. No. Elipostro. Elipostro. Que coja aquello. Es que si no lo pondrá. Pues dame desgracia. ¡Eeeeh! ¡Noooo! ¡Ostias! La has matado. La has matado. No, la hay vida. Guau es un muy tranquillero, eh. Eeeeh. ¿Qué te mantiene? Olé. ¡No! 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 No por ahí. Ya nos vamos. Todo por culo. Ah, por abajo. Ah, todo por culo. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Eso fue ahí primero! ¡Es que se muere! ¡Páralo! 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 ¡No puedo! ¡Ya sé! ¡Este es mi límite! ¡No! ¡Me he atrapado! ¡Me he muerto! Moriste con un buen orco Con un buen orco ¡Eh! ¡Te resucito! ¡Aaah! ¡Que puede resucitar! ¡No crees por culo! ¡Páralo! 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 ¡Ya da igual! Vale, tienes que poner una caja ahí ¡No! ¡Yo he muerto! ¡Ya le hemos probado que lo vamos a morir! ¡Aaah! ¡Internet Jones! ¡Ah! ¡Que se está atrapando! ¡Que muerto! ¡Que muerto! Pon una caja ahí O una bola ¡No! 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 ¡No me mataste! Ya venga Ponga ahí una caja o... Se ha quedado... Calera, cúrame Ahí va, fíjate en la cura Y mira el tapón que he hecho Es que he hecho un tapón muy bueno ¿Aquí estás chulo el tapón? Esto es guapo ¡Por el martillo maldito! Bueno... Espera... No vale, que la pongo por aquí, vale Y por la derecha hay algo abajo Ya que está, estoy No sé Un pene, a ver No, creo que no No, no Hay una de estas, no sé si alguna persona va al baile La uncha aquí Para que la paran con otra, la uncha O en ninguna Vale, a lo mejor aquí está la otra Para hacerle... Ahí no hay una pieza Para... Ah, ya la he visto No sé qué ha pasado Pero algo... Si solo podemos controlar este, darle la vuelta al otro para que salga el aire Por el otro lado Y nosotros podamos controlar este ¿Sabes? Ahí Ahí Al verre, al verre Y... Más o menos... Ahí Digo yo Un poco más a derecha, mejor Vale Ah, mira Ah, vale Me escribí Ya lo estaba comprobando yo Ah, mierda Yo voy a hacer un experimento, a ver si vale ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, calera! ¡Neguro uno! Exactamente No, yo tomo uno Vale, vale Vale Ahí, exactamente Le pone directo y ya está Y ahora hay tres de telepodes como por culo ¡No! 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 ¡Que no prendemos, eh! ¡Que las pelotas he hecho de una espuna, eh! ¿Dónde coño se los daña? No, mierda, esto está muerto Ha hecho un puto de desfile, hermano ¡No! ¡Yo sí! ¡Ohhhh! ¿Qué fuiste? ¡Uy, güey! ¡Uy! ¡No, mierda! ¡Uy! ¡Ahí! Me cure Eh, ahí ahí no Ahí algo ahí, sí Tengo miedo ¡O voy yo! Cuenta con mis cú Ok, lo veo ¡No! ¡A ver, viní tú y yo para poder ¡Bing, bing, bing! ¡Noooo! ¡Me botó la valla, güey! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡No puedo! ¡Está esquivando! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Vamos bien! ¡Nuevo nivel! ¡Oh! ¡La espada de fuego! ¡La espada de fuego! ¡La espada de fuego! ¿Y el otro qué? ¡La gargan! ¡Pues bueno que necesita esto! ¿Sí? ¿Necesito eso? ¡Sí! ¡Lo ve la...! ¡Ah, vale! ¡Mastillo explosivo! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Vale! Vale, hay camino. ¿Tiene pelotas? ¡Cola primero! ¡Ah! ¡No, ha sido armado! ¡Estrana mi espada con Tego! ¡Me has parado en Seiko! ¡Joder, el martillo, maldito! No hay nada. Bueno, hay roca rara. ¡Deja de moverte, coño! ¡Yo te giro! ¡Uy! ¿Por qué no puedes subir? ¡Nada más! ¡Vamos, tiramos! ¡Salto de fe! Vale, eso... eso lo veo yo... Ya, esto ya no hay pulsero. De arriba no me lo dejó, no tengo otra. Sí. Voy a invitar esto. ¿Esto? ¿Qué es lo que pongo? ¿Por qué no tengo lo que pongo? ¿Qué pongo? ¡Se ha bugueado! Atravecemos la niebla. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a cogerla! ¡Vamos a cogerla! ¡Vamos a cogerla! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¿Esa pieza? Y el río sigue viendo piezas. Por aquí sigue viendo también cosas. ¡Esto es un punto de control! ¡Esto es el camino! ¡Joder, macho! ¡No! ¡Yo tanqueo de espalda! ¿Dónde será por abajo? No lo sé. Por eso no lo haces. Ya lo hemos volado. Se muestra la niebla. No se muestra. Lo hemos volado. ¿Dónde? ¿Doceyo? ¡Muerto! Muerto. Vale. Oh, pero ya las piezas no son invulnerables como en el primero. ¡Oh! Ok, vacío. Ah, con razón me maté yo también. Vale. Es que no iba a hacer nada. Hay que ver. ¿Es para no darle al Star y al último punto de control? No, para atrás. Quieta, quieta, quieta. Espérate. Arriba, arriba, arriba. Me caí arriba. Por eso. Me ha secuestrado con el escudo. No podía bajar y me ha matado. Yo también era verdad. Da igual que sigo pegando. Ahora, vamos. ¡Ay, Dios mío! Tu escudo no cubre, eh. Tú que eres muy alta. Pues crece. No. Vale. Mira, vale. Mira para acá, mira para atrás, para atrás. No creo. No creo. Vámonos. No creo. No creo. Eh. Eh. Lo que pasa es que esta. No se abre. es que la cinta no se puede hacer. No entienden. No creo que tengo que hacerlo. No quiero aprender. No, por dios, por dios En serio Claro, y ahora podemos Valtar la puerta de arriba Si ¿Cómo ves? Eso de ahí Después de saltar aquí Y ya está, vámonos Venga, vámonos Ah, vale, es que yo he vuelto a comer Ya Ah 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 a la puntita esa mentira escalera mierda la escalera es que no es que me pienso una pelota una pelota la cogí tuve que estirar porque hemos hecho mal la estrategia nooo no voy me voy a la costillita porque ya que ya llegas todo ya se me ha llegado todo ¿eh? ¿porque no? oh mio ahi wow mira con fuerza como nos vamos que no vale el TP no olé mi huevo moreno aunque tenemos ahí un punto de control por el martillo maldito ya estaba muerto hay otra, 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 otra protégemela otra críticos, críticos críticos, críticos 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 no muere para todo ¡ohohohohoho! ¡noooho! ¡noooho! ¡nooohoh! ¡nooohoh! ¡wah! Oh, la espada tiene efectos de luz, que bonito. Oh, como esto. Ahí como parecía que estaba. Espérate, que baje esa. No hay solos. Oh, son plataformas mágicas. Bájalo ya. O si, en el árbol. No le das ni cuenta. Espera. Escudo. Escudo maldito. O la escama del guardián de la tierra. Pero ahora es apalancos y ya nos vamos. Seguramente por ahí arriba no hay nada. Uhhh, uhhh. No aparece. No. Eh, tienen cosas. Y las ha aspirado. No se puede. El plan guay es... Y no morir. Ese es el plan guay. Anda, voy a buscar. Y por buscarme, le quita la cámara. Es lo que importa. Y si la paras en el aire? Si la paras en el aire. Pero él tiene que hacer. Oh, no. Noooo, me troneaste. No sé qué te haciendo. No sé qué te haciendo. Noooo. Mierda. Vale. Derecha. Ahora. No, derecha no. No, para mí. Derecha para mí. Para ti no sé. No, derecha no. Oh. No, derecha. Ya lo he roto. Ya lo he roto. He roto. Contra los desperdicios. Pero que cuento. No, por ponela, ¿verdad? No. Espérate. Punto. Punto. Puntelo ahí. Ya, no No Me han matado, lo sabes, ¿no? Ya, pero no es mi culpa Que no Pero tú me has pegado contra la cabeza Por debajo del portal, no debería Porque me has pegado contra la cabeza y me has hecho movado Pero por debajo del portal tendría que pasar por otro lado del portal No, porque no le ha dado tiempo a teletransportarme Y sabes que de verdad iría a pasar por otro lado No ahí, lo sabes No, porque si me pegas muy bajo Me choca y me tira ¡Hora! ¡Hala, no un poco! ¡Hora! ¡No! ¡No! Es un mago de palabras Si mis comigos muero yo también Que me he caído ¡Ya está! Si ya está, me he agarrado yo ¡No! Que me he caído ¡Hora! ¡Hora! ¡Vamos, vamos! ¡No me destrole! ¡No me destrole! ¿Sabes cómo lo haces tú? ¡Voyamos! ¡Hora! ¡Puedo saltar! ¡Ya me he caído! ¡Hora! 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 ¡Ole! Yo pensaba que llegamos juntos ¡Hora! ¡Hora! ¡P'palante! ¡Oh! ¡Un palante! ¡P'alante! ¡Eu! No estoy en el anillo Uy, que me da Me mataron con las cajas Criticasos, criticasos Espada de fuego Fuego valirio Hazme volar ¿Dónde llegará eso? Arriba Podemos dar un poco de porta ¡Pero si no! ¡No! Hazme volar ¿Vuelas? No, tiene que ir para arriba Tiene ascendencia Y ahora... ¡Aaah! ¡Deja de ir, wey! ¡Oh! ¡Ha sonado, ha sonado, ha sonado! ¡Ha sonado más fresco! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué? Vale, voy a ir spammeando la flecha Espera Espera, espera que yo monte la torrecita de Mabel ¡Tome poco! ¡Ah, no! ¡Tarda ahí, anda! ¡Toma el boquete! ¡Pon escudo! ¡Pon escudo! ¡Pon escudo! ¡Sube! ¡Yo he llegado! ¡Pero yo no! ¡Que te baja! ¡Salta! ¡Pon escudo! ¡Pon escudo! ¡Pero se que ven! ¡Es que el millón lo voy a esconder! ¡Coño! ¡Pon escudo! ¡Pon escudo! ¡Aquí lo voy a buscar otra vez! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Mi madre, mi puta gracia! ¡Jajaja! ¡Uuuh! ¡No! ¡Uuuh! ¡Vale! No, me hay que hacer por la derecha Vale ¡No! ¡Guau! Pero, pero... ¡Mira, mira! ¿Va a ir la magia? ¿A que no tiene sentido? ¡No! ¿Por qué me caes? ¿Por qué te caes? Porque me te he transportado al revés y me va a tirar para abajo No, para arriba ¡No! Venga, salta para allá ¡No! ¡Me has saltado! ¿Por qué te matas? Alguien, salta para allá Sí, vale ¡Mátate! ¡No me curas! Vale, no muevas No, a no ser que se mueva solo ¡No! ¡No lo muevo yo! ¡Pero me ha asustado! A ver, y esto... ¡Mira! ¿Cuál era? ¡Muévelo tú! ¡Yo tanqueo! ¡Oye! Nos ayudas matando a un lagarto ¡Pegarle al lagarto! Venga, tráelo pa' acá ¡Muy bien! ¿Por qué se me puedo coerlo? Es un lagarto inmune ni vacío ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, no! ¡Si lo puedo coer! ¡Mira! Un lagarto nógrito Que deя en mi camión Los huevos... ...lo churdillo hace pa' que no dejen... Que dejen de salir porquería de esto Que ya ha dejado de salir fuego Yo le hablo matado Y... ¿Habéis superado las trampas para los duendes? ¿Oh? Soy la reina Rosabel. En tiempos dominé estas tierras. ¿Qué sabes de estos duendes? Los duendes conquistaron mis dominios hace años, cuando el bosque se volvió salvaje y el reino fue destruido. Reina, ¿sabes algo sobre una flor parlante? ¿O sabes por qué las plantas no dejan de crecer? Puedo contaros más, pero necesito vuestra ayuda. Hay un castillo junto al mar, el hogar de mis padres, donde ahora se siente el rey de los duendes ensuciando sus salones. Matadlo y os lo desvelaré todo. Podéis quedaros los tesoros que hay en el castillo. Las piernas no están proporcionadas. ¿Por qué no? Ponteos aceptó la invitación a cenar de Rosabel. Cuando su anfitriona se retiró a dormir, los héroes reunieron fuerzas. Pronto salieron de la extraña casa. Era tarde, pero la misión los animaba a avanzar. Y esta misión la completaremos en el siguiente capítulo. Así que dadle a like, comentad qué os ha parecido y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!